La delante el emperador, Loebo Chetay, DJ Urba y Romey, y este que te habla, DJ Luyab. Camino por la calle como un piquete gufiao, porque ando con la nena a la que lo setea to. En la calle tenganle temor, que esa si no fantamea, mi gata como una pistola globe. Todos quieren tenerla, pa sacarla, pa darle caliente hasta que el sol salga. Mi gata como una pistola globe, todos quieren tenerla, pa sacarla, pa darle caliente hasta que el sol salga. Esa gata es bien caliente como baile cañón, como un acaful, ella te mata sin perdón, como una vampira. Casa conmigo de noche y duerme de día, se pasa amanecía. Si tu la ves hasta parece asesina, tiene una boca caliente que me domina. Es como una leona que devora en la selva, así que socio cuidado, con ella no te envuelvas, que es matadora. A ella solo le gusta estar en acción, si sale con ella llamas la atención, lo que ella hace no tiene perdón. Cuidado, cuidado, ella es maliciosa. A ella solo le gusta estar en acción, si sale con ella llamas la atención, lo que ella hace no tiene perdón. Cuidado, cuidado, que ella te devora, mi gata como una pintola globe, todos quieren tenerla, pa sacarla, pa darle caliente hasta que el sol salga. Mi gata es como una pintola globe, todos quieren tenerla, pa sacarla, pa darle caliente hasta que el sol salga. Mi gata es como una pistola, sale caliente y full, cambiando por la calle sola a todas horas. No se meta en el disco, porque saben que ese cuerpo es letal explosivo, si jode tú con ella te vas pa intensivo. Esta gata no falla, cumple su objetivo, es la más temida de la disco. Todos le temen, ella no juega, te pone en el bulo si se te pega, si no la tienes, socio no está en na', ella es la nena que a los títeres puede tumbar. Mi gata es como una pintola globe, todos quieren tenerla, pa sacarla, pa darle caliente hasta que el sol salga. Mi gata es como una pintola globe, todos quieren tenerla, pa sacarla, pa darle caliente hasta que el sol salga. De la nena que a los títeres puede tumbar. De la nena que a los títeres puede tumbar. Adelante, el emperador, que yo sepa solamente hay un solo equipo. Propiedad urbana, el equipo ganador, do' gol, Dice, music, where I am, la mente del equipo, Los Emo Jedis, Dj Urba, Romy, Alta Fidelidad Musical, Mucha inteligencia, mucha sabiduría, un super dotado, ¿Qué te puedo decir? Las oportunidades tienen fecha de expiración, El G y la voz, y la tuya pasó, jajaja, elgénero punto com.